Hoy comienza oficialmente el otoño luego de un verano que estableció un récord en Estados Unidos. Arizona, California, Florida, Maine y Nuevo Hampshire experimentaron los veranos más cálidos en la historia. Una de las zonas cero de esas temperaturas extremas es Phoenix, en donde experimentaron 113 días consecutivos con temperaturas de más de 100 grados y 61, en donde el termómetro superó los 100 grados Fahrenheit. Este calor es muy peligroso y una muestra es que solo este verano en el condado de Maricopa, donde está Phoenix, se reportaron 256 muertes relacionadas al calor y hay otras 393 bajo investigación.